ya es dos y media mira mi cabello yo nomas tiene un camisa negro ya dio a comer a los animales mis niños apenas despertó es domingo nosotros no fue a la iglesia porque mi esposo no está aquí y es bien difícil y sola está todos los niños en un buen tiempo y ellos casi no portan también hay una iglesia como después de una hora ellos ya la paciencia se fue y ahorita ellos no está dando clases de niños so so tienen que montar ellos y ahorita no soy voy a esperar hasta el próximo fin de semana cuando viene mi esposo pero yo quería enseñar a mí es alguno la que yo voy a dar ahorita para los niños vale está haciendo unos todos los churros así se llama ella ya tenía días de quererlo y yo le digo que sí podemos hacer es un café con dos table spoons cucharas de heavy whipping cream y un paquete de stevia orgánico y tiene un scoop de este apenas compró en amazon es buena para quito tiene collagen y tiene proteína para usted y nosotros necesita esta soy yo le compro esta en amazon yo creo que era 30 a 40 dólares no sé no me recuerda pero yo le entro aquí y me voy a hacer un poco de chorizo con un huevo y lo mismo para mí yo comió 12 de estos me gusta este es mi snack favorite en quito son saludables ni uno más puede comer 12 tiene mucha grasa y este ayuda que yo puede alcanzar mis metas para la día a veces yo come dos porciones para agarrar la grasa que necesita para bajar de peso pero me encanta 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 este si está haciendo quito y gusta macadamia nuts compras estos yo no le gustó ni aprobado y una vez que mi suegra me dio yo dijo pues está déjame probarlos y me pruebo oh my god me encantó y es un buen snack durante la día puede comer este para desayuno o puede comerlo antes de ir a dormir para lo que yo hace yo entra toda mi comida en una y después si yo mira que falta grasa yo como uno de estos antes de ir a dormir también es alta en calorías pero son grasas ayudables para tu cuerpo los recomiendo comprar esto ya me listo yo puso estas aretes que agarró a mi trabajo pues mi tienda son cuatro dólares me gustan lo amo son muy bonitas este camisa miran las mangas son mangas como no está en medio 33 quarters no sé cómo se dice pero no se va todo la mano y así se dice rodeos sweetheart y yo les puso con unos shorts mi chanclas so este es mi outfit de el día y ya mi abuela mi prima que es esposa de mi primo me habló para ir a la casa de mi abuela me habló para ir a la casa de mi abuela porque me dijo que ellos están haciendo un cumpleaños para su hijo y mi la hija de mi prima también sólo nos vamos en camino ahorita nos vamos a salir de la casa para ir a la casa de mi abuela y a ver que ellos hacen porque no sé si ya empezó que está empezando no sé está sudando ya ya no más puso un BB cream y como se dice mascarilla es todo para hoy me gusta este camisa se mira muy bonita y es muy compi y puede ponerlo así no más casual o puede dress it up con cadena masarete como diferentes aretes pantalones y unos heels si quieres pero ya nos vemos ahí en la casa de mi abuela y 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 chiquita para los niños y dijo que iban a hacer estos um water balloons van a llenar y tener un water balloon fight y yo creo que estos también se tiran agua you're gonna play in the water in a minute quiere meterse ahorita pero tiene que esperar un un poco ratito no put it on your eyes for a little bit if it's nathan safe perfect you want one okay perfect Gracias por ver el video. 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 Happy birthday to you. ¡Woo! Blow it. Blow it. Ricky, blow this side. Look. He's... Hey, Ricky. Ricky, over here. This side. Look, 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 look. Right here. I'm going to get mine out of the freezer. I'm going to get mine out of the freezer. Y'all want me to play. Y'all want me to play. I'll play. Two players. Two players. I'm water balloon. There's water balloon. Here. Two players. Clear. Clear. One, two players. There's water balloon. Keep the heat. There we go. There we go. And we will be here. There's water balloon. You're gonna get mine out of the freezer. There we go. But there we go. There we go. Gracias por ver el video. 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 Pero así va a ser mi cena. Yo ya me cambió. Los niños ya bañó. Ellos están comiendo un poco también. Y es todo para este video. Help him, JJ. Help him. Es todo para ver el video. Es todo para ver el video. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí con nosotros. No olvides. No olvides. Dale un like. Discríbete para más. Y nos vemos en el próximo video. Bye.